Hola, ¿qué tal? Soy Bruston, uno de los fundadores de la capital del arroz. Quizá algunos no nos conozcan aún porque fue un proyecto que se originó en pandemia, pero les voy a explicar un poco del concepto del restaurante. La idea nace de buscar un nicho de mercado que le guste mucho al peruano, tanto como un ceviche, como una sopita, como un chifita, como un plato criollo. Dijimos, ¿qué le gusta al peruano así de fuerte? El arroz. El arroz está en todas nuestras recetas, es el complemento perfecto, es parte de nuestra gastronomía. Entonces, mi sucio y yo decidimos fundar la capital del arroz, la primera arrozaría del Perú. Acá tengo cuatro platos de nuestra carta, que tiene 25 platos. Por ejemplo, les voy a explicar estos, que es el chaufa charapa, que tiene cecina y maduro, ostión y otras cositas más que lo hacen muy rico. El ceviche de pato, que es buenísimo, súper pedido, en verdad súper pedido. Nuestro arroz con pato también, que es muy suave, cocido por horas, lo puedes partir con un generador sin necesidad de cuchillo. Esta entrada, que es un guantán charapa, que básicamente tiene cecina y maduro, y una salsa especial también a base de insumos charapas. Buenísimo, es súper pedido también, es parte de nuestras entradas. Además de eso, tenemos como la capital del arroz manda, tacutacus, tenemos tacutacus de lomo saltado, tacutacus de mariscos, risotos, risoto negro, que es un tinte calamaro, risoto de lomo saltado. Es buenísimo. Espero que en algún momento disfruten de nuestros platos. Nos pueden encontrar a través de Facebook e Instagram como lacapitaldelarroz. Tenemos página web, también pueden hacer sus pedidos directos como lacapitaldelarroz.wally.p Y también estamos en Rápido. Muchas gracias. 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 Gracias.